Bueno, segundo intento Ya Ustedes saben que poco soy amigo de los en vivos Vamos a ver que Voy buscando los saludos del domingo pasado Que fue el día de la madre Los que vieron la cajita feliz Vamos a ver que ¿Listos? Yo sé que pues están en guerra de tronos Y bueno, pues Coca-Cola mata tinto Como decimos acá en Colombia Arrancamos con Remy Grandjean No recuerdo el texto Por acá está James Barhant Ricky Acosta Ricky Acosta siempre está pendiente Acá esta nota Alejandro Tolosa Lorena Viera Saludos de Lorenita Robert Rovira Siempre está pendiente Hugo Valderrama El man no falla acá jamás El man siempre comenta El man siempre da like Luis Juárez Saludos el man Cabanillas Es otro que el man firme Flay avante Lo mismo Esteban Fierro Este señor colecciona Unas bandas vintage Unas figuras Unos objetos violentos Wilson José Zambrano El man firme Desde Colombia José Humberto De Buenos Aires Argentina El arquitecto Navarrete Ese man firme Acá Tiene un evento Ahorita lo busco Escríbeme si me estás viendo Y hablamos del evento Tito Osorio A ver cuándo pasa hermano Nefer RC Están firme Andrés Arboleda Todas las cajetas felices El man las pide Las comenta Marlon Camilo Tunjano Man está firme últimamente Mis charangas motos Ni hablar Man parcero de la casa Lalo Ríbar Un saludo hermano Un fuerte abrazo Jerry Toys El tío Jerry Con sus envíos los miércoles El tema es motu Violentos videos Por ahí me gané una rifa Espero pasar a recoger eso A México algún día Muy pronto Luis H.C. Jairo Rodríguez Yo Jairo José Zapata También firme Acá también Dani Baza Sancionado Desafortunadamente En Facebook Por algunas opiniones Viejo Dani Hay que tener cuidado Lo que uno escribe Lo que uno dice Pero bueno Eso pasa J.C. Chacón Hermano Un fuerte abrazo Está México Daniel Braida Firme O Mayra Rivera Puerto Rico Freddy Moreno Luis Rivas Hermano Freddy Luis Un fuerte abrazo Fabio González En Medellín Gabriel Gutiérrez Un fuerte abrazo Héctor Preciado Acapulco Ya no se me va a olvidar Hacían las vacaciones Del Chavo El viejo Gio Que debe estar viendo Guerra de Tronos Un fuerte abrazo Hermano Un fuerte coleccionista Los Funkos Me está asesorando Beto Plata Norberto Beto Plata Me colaboró Con mi producto La solución Ahí va con eso Oscar José Giraldo El man No fallas De Colombia Establando López De Cali Ahorita está hablando Con el man Estamos hablando De una nueva youtuber Que tiene Está haciendo Unos reviews De Wolverine Violentos Liz Alexander Espinosa Fuerte abrazo Sebastián Lerré Cárceles Saludos hasta Lima Perú Ct Ct Fénix El man Era uno de mis Postulados Para no agregarlo En mi facebook Porque no es sospechoso Pero el man Si tiene Un muy buen Nickname Estuvimos hablando Me tiene un regalo Pendiente En la ciudad de Cali Omar Jiménez Maldonado Seguimos con Bortoy Firme acá Siempre Ángel Gamisha De Paraguay Ana María Ranita Hola Ranita Un fuerte abrazo Alicia Navarro La colonia mexicana No falla Diego Arena Segura Dieguito Un fuerte abrazo Germán Andrés Sánchez Parcero de la casa Acá Lo estoy esperando Sula Portera Número uno En Argentina Luis Fernando Grajeas Hermano Luis Gracias por estar acá Siempre en Perú Leticia Loera No falla Laurita López En España Por el texto Con tus mascotas La tribu Masías Siempre presente Viejo Barrio Un fuerte abrazo Se te quiere mucho My Hunter Esperanza Hágame el favor Esmeralda Barrasa Número uno Lindo país De México Tijuana Baja California Esmeraldita Un fuerte abrazo No tiene que hacer envío Por ahí hiciste Un review en el juguetero En la ESME Un review no Y subiste algo Tengo que verlo Tony García Parcero hermano Acá estamos Haciendo el envío Muchas cosas De las que hablamos ayer Muchas gracias Dile a esa persona Dile a esa persona Que estuvo en tu tienda En Indianapolis Que me escriba Por donde quiera Por Facebook O por Youtube Ahorita saludamos A la gente de Youtube De Piero Colecciones hermano Y Piero Un fuerte abrazo Hasta Argentina Guillermo Cruz El artista Mare José Salazar Fuerte Fuerte abrazo Parcero de la casa Y arriba materna Hablas de El Salvador Esa fue la gente Vamos a ver Cómo va el envío Acá estoy viendo Que no Ahorita se cortó Pero pues Así es esto Vamos a ver acá Cómo es la vaina Del envío Porque no me veo Acá en este celular No sé por qué No me puedo ver Ahorita lo leo Oiga no No, no me puedo ver Venga a ver Por qué tan raro Por ahí está Doña Natalia Escribiendo Por Whatsapp Se nota que no está Viendo el envío Espérense a ver Por qué algo falló Porque no me puedo ver Espérense a ver Lo hago por acá No sé Qué pasa A ver Quiénes están conectados Algo Quieto Quieto Algo pasa Algo pasa Un momento Oiga Me estoy ya viendo Pero súper Espérense Bueno Acá veo A Barry Macías Germán Andrés Sánchez Sandrita Cabez Oye Qué bueno Tenerte por acá Sandrita Cabez De la vieja guardia De mi infancia Lupito Ya tienes Una juguetería Te recibo Los juguetes De tus hijos Que ya no uses Claro está Barry Macías Presente Saludes a toda tu familia Viejo Barry A tu niña A tu esposa A Ian Mate El parcero Juan Pulido Ese sí es De la vieja guardia Desde Orlando Que eso Tintico Colombia Laurita Siempre me acuerdo De ti Natalia Que ya Por ahí Me estás escribiendo Algo Acá A Pim Brigitte Por favor Aclárale Al lindo A tu esposo Que el man Me mandó Un prototipo Del tatuaje Quitamos Algunas cosas Y estoy esperando Eso fue antes Para Melgar Estoy esperando Verlo Vea Acá está Chester Viejo Chester Chile El man Fue de las primeras Personas que me contactó El extranjero Con él Hicimos Somos coleccionistas Latinoamericanos Era el grupo De él Éramos muchísimos Éramos como 25 o 30 personas Ese grupo Pues se redujo A unos pocos Que colaboramos Otros no En ese grupo No pasa nada Pero ahí estamos Con el viejo Eric Oara Estelita Ospina El pulguero Saludos a Acachi Por ahí Tienen varias tareas Conmigo Espero no se les olvide Martica Ramírez Un fuerte abrazo Saludos al grupo César Castellblanco Hermano César Qué mal Man Leonardo De Belandia Se ha hecho buenos negocios Con el man Vende cosas chéveres Pero ahorita No hay billetes Uy La colonia del metal Hernando Lanchero Sí señora Hernando Un fuerte abrazo El chulo Sí claro No quería decir tu apodo Juan Pulido Pero pues sí El chulo de la floresta En mi infancia Gracias Andrita Uy el profe Man estuvo en México Compartió harto Qué chimba Ah Tony García Master Sensei Vivo Tony Fuerte abrazo Mi pink Si es Si es Yo sabía que era El chile No se me puede olvidar Viejo Leo Todo bien Leo Belandia Marvin Rivera Este man No puede faltar En esta vaina Nunca jamás Siempre está Mancho Alejandro Martínez Alejo Un fuerte abrazo Vamos a ver Qué más Se me ha pasado Qué más Queda por acá Venga a ver Dice que hay 10 conectados Había 13 Cada vez hay menos Bueno no importa Lo importante es que yo estoy cumpliéndoles acá Que es lo que me interesa En eso quedamos Barri dice Una oración enorme desde México Los fans del coleccionismo colombiano Dijo Barri Claro que sí Siempre Siempre estás presente Hermano No sabes cuánto les agradezco A toda la gente de México Que vive muy apegada Con este cuento Vamos a ver Cuándo nos vemos Bueno creo que eso Ya saludaron todos No sé si me falte alguien Me voy a salir Y me voy a meter otra vez Para ver si se me pasa a alguien O sea que Me pase lo de las veces pasadas Vamos a ver Donde dice acá Que estoy en vivo De verdad que esto Sí se me complicó Hoy siempre La verdad La falta de hacerlo Esto es los en vivo Venga a ver Cafecito colombiano Oiga no sé Yo me meto acá Y no me veo Que vaina Tengo que hacer otra vuelta acá En vivo Ir a la app A ver Bueno Nueve personitas Muchas gracias a todos Muchas gracias a los que saludan Ahí se van De verdad Muchas gracias por los consejos Con este cuento Toca pues Ir moldeando un poco las cosas Lo que pasa es que Que no es tan fácil Recibo muchos consejos De que no hacer De los reviews De hablar de esto Hablar de lo otro Pero pues Si los disgustos a todos Me queda más fácil Que dar otro personaje Que dar otra entidad Y darle la verdad Mauricio Santos Coelho Hermano Un fuerte fuerte abrazo Eso es tan portugués Santiago Viera Ahora ando hermano En Ecuador No hemos hablado De eso Salve Vamos a tu bella Tu señora Jonathan Rezepi Hermano Full coleccionista Alcor De las tortugas Ahora se mueve Con el tema De los funcos Hoy Valgiana García Que nota Valgiana Que nota verte por acá Full coleccionista Alcor De la mujer Maravilla Y acá está Dice Tony Que primero Si señor Ya hemos acomodado Por ahí Natalia Por favor En este celular No tengo whatsapp Entonces no sé Que me puedas estar escribiendo Porfa Te encargo Que me escribas Por acá Si es algo importante O algo que me quieras comentar Porque no puedo ver En este momento El whatsapp Quien más sigue por acá Sigue la gente Del pulguero Saludos a Glorita Pereira Manizales O Pereira Bueno Ya no sé Vamos a ver Quienes más Se han conectado Acá Ah Camal Homero Es de los Butres De los Simpsons Búsquenlo así Con K Camal Homero Butre Así de fácil Y así de simple Violentos Butres Sí Oiga Para alguien Que Hermancito Que me preguntaba Por YouTube Como lo de los pez Vamos a tomar Rápidamente La cosa Los pez Son estos pastilleros Este gigante O por lo tanto Son más pequeños Como estos Pero funcionan igual El caso es que Voy a mostrar Este grande Así de rapidito Dentro de los pastilleros Vienen estos caramelos Dulces Confites Y unas pastillitas Se meten Dentro de los pequeños Apenas levanto Uno de la cabeza La idea Es que salgan Entonces Para el que me preguntó Esa es como La idea De los pastilleros Son un adorno Y casi todo Lo que tiene cara Están pastilleros Pues cometir Error Decir que todo Pero no están Ni los magníficos Ni Motul Aunque Motul Apareció Bueno Entonces Esto era cortico Esto era Así de fácil Vamos a Dar la última Pasadita de saludos Y se van a ver Lo que van a ver O se acuestan O hacen lo que están haciendo Yo Yo Estaba acostado Me levanté Únicamente Y exclusivamente Hacer esto La verdad Tenía el compromiso Con ustedes Si hubiera sabido Que venía Guerra de Tronos Juego de Tronos Les hubiera dicho Pero pues no tengo Ni como verlo Ni nunca lo Lo he visto Realmente Mi esposa Si se le dio Los libros Mi esposa lee mucho Yo Trato La verdad Sócrates Betancur López Hermano Muchos ánimos Saludos De coleccionista A coleccionista Hermano Fuerte abrazo Chévere que estés acá No sé si me falta No sé si me falta alguien No veo más saludos Venga a ver Vamos a ver Yo me acabo de levantar En España Son Acá son las 8 Como las 3 de la mañana Y como Laurita no duerme Mauricio Sánchez Coelos Ahí tienes varios peces Si yo le doy duro a eso La verdad Acá Camarón Uy José Palacios Del mundo de Jesse Palacios José Fuerte abrazo Hasta México Por ahí Red la colección No volvió a hacer En vivos Los envíos Que hacen los domingos O no lo he visto Pero pues raro Porque Marvin Ya me hubiera dicho Esa semana Rodrigo de Orduña Con su esposa Bere Tuvo bebé Máximo Un fuerte abrazo Yo sé que Te queda muy poco tiempo Para ver esta carrete Para ver estas cosas Pero pues Dejo constancia Que te saludé Y que ojalá Puedas ver tu whatsapp Que te escribí hace rato Pero sé que estás muy ocupado Bueno No siendo más Venga a ver Revisamos que Todos los envíos Se me pasa Alguien por saludar Me voy a ir Mientras A la parte de YouTube Y quiero leer Algunas personas Que me escriben Por YouTube Rápidamente Uy Por ahí Hay un man Chévere Para hacer Unos Eh Eh Eso es el sonido Del whatsapp De De la familia Sandra Macedo Ella me escribe Desde Ya les digo Desde donde Alabama Un fuerte saludo A la gente De Estados Unidos Que pues son Poco los que me escriben Pero está Sandra Maceo Un fuerte abrazo Verás esto en YouTube Venga Les muestro El El coleccionista Que me escribió Se llama Coleccionemos Con Martin Full reviews Un minuto máximo Dos minutos Chévere Una colección interesante Echele Ojo a eso Por acá Saluda Como siempre Barry Macías Eh Está Doña The Wolverine Liz Fuerte abrazo Youtuber Está Judas Vampire Él es Youtuber Está acá en Facebook Pero no me acuerdo Cómo se llama En este momento Bueno Tiene su review José León Fuerte abrazo Full seguidor Héctor Preciado El más No falla Tampoco Bueno Listo No más carreta Los dejo viendo Haciendo sus cosas Espero que la hayan pasado rico Recuerden no molestar a nadie Para que nadie los moleste Es un meme más chévere Echele ojo y verán que sí Que yo tengo razón Bueno Llevamos 20 minutos De transmisión Ahora no carga esto Y eso que estoy pegado al móvil Ese celular Está como a menos de un metro Qué vaina con esto Venga Cerramos todo Vuelvo y abro Venga A ver Hablamos por acá A ver si por acá Me puedo ver Y doña Liz subió ahorita Una figura interesante Venga a ver Ya listo La tremenda Carmen Saludos a tu nena Fuerte abrazo Un besote Está muy linda tu niña Con todo respeto ¿No? Está viejo verde Llevo como 30 años Gabriel Zuleta Más estoy casado Qué vaina Gabriel Zuleta hermano Se perdió Digo que se perdió Esmeraldita Andaba en cine Cuéntame que estabas viendo Natalia Te veo por acá Marvin se las está cantando A la gente Yari Rivas Bendiciones Mi querida Yari Un fuerte abrazo Y un besote Acá escribieron Ok Me están mandando Unos toys Mauricio Están interesantes Pero pues Me distraigo Me disperso 40 personas Dicen que lo están viendo Espero que así sea Porque valió la pena Esto La tremenda Carmen Hace unos envíos Ella es mexicana Tenía que ser mexicana Los viernes A las 10 de la noche Yo como no salgo Casi A veces me da pereza La veo Y la sigo mucho Se me olvidó Es que no te leí Esmeralda Cómo se te ocurre Y vamos por partes Emi Rorro Me dice La tremenda Carmen ¿Qué nota? Se me olvidó Cómo se llama tu niña Quería molestarla Pero bueno Vengan a ver Me salgo de acá Un momento A ver si cojo Más videos Uy por acá veo Venga a ver Es que me diera Quiénes son los 33 Que me están viendo Porque por acá veo Alexa Delgado Qué chévere verte Por acá Venga a ver Esto es difícil Dice que hay 32 personas Es que no te leí Me da risaco Hoy solitario Bien De Colombia Chévere por estar acá Somos 14 Bien Es muy bueno Acá dice que lleva 32 Pero la gente saluda Y se va Eso conozco Muchos que lo hacen Yo afortunadamente No lo hago Porque fan es De principio A fin ¿Sí o no? Bueno Me voy a volver acá No sé Es que me quedan Recorticos los comentarios Ven a ver Si lo vemos Por la aplicación Y ya los voy dejando En paz Que estén tranquilos Que sigan con su cuento Con su rutina Eh Venga a ver No sé Porque no puedo ver esto Venga a ver Bueno no sé De verdad No entiendo Siempre pasa algo Es que esto Con las mangas En en vivo Son tenaces Ahora resulta Que esto No carga Por donde lo podía ver Venga A ver si lo cargo Acá Mientras tanto Mientras ustedes Siguen escribiendo Vea que sí Venga Venga a verme A ver Venga a ver Acá dice Que estoy En en vivo Vamos a ver Por acá Escribió Lagrimitas Pero por qué Me hacen eso Venga a ver Vamos con calma Ya todos los que tienen Like Los leí Esmeralda Barrasa Dice que somos 14 Un besote Esmeralda del alma Número uno En México Le da gracias A Marvin Marvin siempre Está presente Tania Eso Saludes A Tania Un besote Mi querida Eh Mi querida La tremenda carne A Coy Solitario También La tribu Macías El mundo De Jessy Palacios Gabriel Zuleta Creo que ya van siendo todos A Yari Ya le mandé un besote Y si no Va otro besote Eh Listo Creo que eso es todo Creo que estuvo bien por hoy Se cumplió con la meta Se saludó a la gente Que me vio en el en vivo En En el video La vez pasada Eh Juan Sebastián Prada Hermano Desde Argentina Que nota Esmeralda Saludó a José Palacios Eh No te hagas tan rápido Bueno Acá estoy Acá estoy Acá estoy Bueno Listo Listo Omar Leonardo Viejo Omar Este milagro de tenerte Por acá Yo no pensaba Que veías esto Juan Sebastián Eh Excelente coleccionista Full Full amigo De la casa Ojalá un día puedas venir Hay mucha gente por fuera Que he invitado Que he invitado A esta casa Ustedes saben que cuando uno tiene Llegar a algún país Y tiene casa Es casi como el 80% No yo diría que es como el 90% Porque es que se hace mercado Y se puede organizar la rutina Y se pueden hacer muchas vainas Además yo ahorita tengo tiempo libre Eh Hay varias personas ahí Eh La tremenda Carmen Saluda a Juan Sebastián Que nota Eh Jorge Garros Rojas No bueno Bueno me quedo acá Acá estoy Acá estoy Acá estoy Acá estoy saludando a la gente ¿Quién más me falta? Eh Ih Laura de España Allá son las 3 de la mañana Esa niña no duerme Es una niña Muy pocas veces la he visto Hablo mucho con ella Casi como que una vez a diario O mínimo una vez a la semana Eh Un fuerte abrazo a Laurita Man Se te quiere mucho en esta casa Las chicas mandan acá Mucho De verdad que sí A ver ¿Quién más? Eso Parcero Buenas noches Bacanos Siempre por el saludo hermanos Yo 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 Ustedes saben Los que no han visto Los que no han querido Te poner atención A lo que yo digo Eh Yo saludo a la gente Que me escribe En el video del domingo Hace 8 días Porque me queda más fácil Coger acá y ver el video Y como Pues poder ver el saludo Ese es como Como el cuento No es otra cosa No es más No es más Va bajando Bueno vamos por 28 Marvin le dice A la tremenda Carmen Hola Marvin hola amiga Hola Carmencita Bueno llegamos Bueno Un 34 y pico Eso está bien No me puedo quejar No me puedo quejar Vamos por 22 minutos De transmisión Eh Mi chiciolina Juan Sebastián Prada Ah no El chico Lina Chicos El chiciolina No sé Ah La pelita Que vimos Fue Brit Britburg Está muy chingona La recomiendo Bueno Uy Eh No sé Cómo te fue Con esa venta Pero Es legaldita Barraza Estaba subiendo Uno Fichet Price De estos Ustedes no saben Cuánto me encanta Man Una granja Que me recordó Mi infancia Man Cuando tenía como 14 12 años Si yo hubiera Coleccionado En ese entonces Esto sería La locura Man La verdad Eh No habría espacio Eh Aquí para nada Por acá hay unas cosas Que no he mostrado Entonces no les voy a mostrar Cositas que por ahí Ya llegaron Que no quiero que vean Eh Desde ya hermano Mi casa estuvo Averiguas Habitas Argentina Si el problema Con Argentina Fue que ya estuve En Argentina Hace mucho tiempo Y la verdad Estuve en Argentina En Perú Fue porque me negaron La visa a Europa Cuando la pedían Por un error En el permiso En el permiso Que pedí Entonces resulté En Argentina En Perú Y después terminé En Estados Unidos Pero pues Se puede repetir Aunque pues Ya la meta Es México Y si se puede Europa Pero pues Estoy hablando No sé No hay cosas imposibles Sin hombres incapaces No se les olvide Eh Uriel Camilo Hermano Un fuerte abrazo Chévere tu bebé A lo mejor Si es niña o niño En este momento Eh Gregorio Pais Hermano Gracias por llegar Gracias por estar acá Se les quiere Mucho 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 A todos Sé que sacan Su tiempo Para verme acá Como compartir Como contarles Un poco De todo Eh La verdad Venga Veo esta figurita Que esas son De las Es que no sé Si esto es Feature Pais No quiero decir Nada No esto es Lego Vean Esto es Lego Es otro tipo de Lego Que también Me gustan mucho Ahí les comparto Un poco De mi colección Ahí les voy Compartiendo cositas Aunque yo comparto Todos los días Mi idea es que Uy Cuidado Mi taquito Eh Mi idea Uy Alex López El loco El loco Alex Este man Tiene una profesión Interesante Trabaja en el medio De los eventos En el cual yo trabajé Como 10 años El loco Alex Solda Cables Pero cables Les estoy hablando De unos Ocapes Unas notas Como 40 y pico De pines Si me escribes ahí Cuento que haces mejor Y Un fuerte abrazo Hermano Lo estoy esperando Hace rato Acá en mi casa Loco Alex Yo también tengo Dos carritos Ay Esmeralda Yo te compraría Tantas cosas Si el problema No fuera Los envíos Y el giro Como está el audio Como se está oyendo Juan Juan Dice que es fan Full de Carmen Yo ahora Yo ahora soy de Tania Y la mamá Volví papá Que cuenta Tienes Que Ese que tienes Ojo al golpe Uy si Un case Como un baúl Con tapa Adelante y tapa Atrás Algunos si Para guardar cosas Equipos Luces Cables O para Poner conectores Eh Si Ya Se saca a ser blanco Vamos a ver Como queda el video Ahorita Menos mal No me descule Eh Chéveres las invitaciones Hermano Ojalá se pudiera ir A tantas partes Yo quisiera ir A tantas partes Que de verdad Pero Tengo una meta Ahorita Y es Estoy loco Por ir a México Una gastronomía Esta mañana Vi un plato De mollejas No 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 Y una tienda Albutlé Una vaina Impresionante Una vaina bestial Recuerden Todos los comentarios Que les he hecho De la gente Que tienen que seguir Acá está O sea Rato porque Te van a arrabo verte Sí Pero Oye Lo de Tania Es el cariño A esa niña Me encanta Como se ríen Si Eso es todo Este va a tener Más views En la caída ¿Ve? Algo pasa De los envíos Esto Esto de los envíos Es algo Arranque ahorita No sé Quien alcanzó A ver Y Me dio Me caí Estuvo buena Esa Pues Ay Venga Mira lo que me encontré Acá Este es un martillo Esto es oro En plástico Pero es Este es un martillo De Tommy Daly Estaba organizando Tener cuidado Donde me siento Sí Por acá Hay muchas Vainas regaditas Tengo que ir Como recogiendo La verdad Y ya ¿No? Natalia ¿Qué se hizo? Natalia Me escribió por WhatsApp Natalia Salud y se fue Tenaz Ven a Europa A España Queremos a comer Paella Pero iremos a hacer Un montón de cosas Aunque me han mostrado Librerías Y tiendas Ángela Chávez Angelita Chávez Pues qué bueno Tenerte por acá Cariño Y tus niñas Un besote Y ahí sí sería más Viejo Verde Porque ahí ya sí les llevo Como 35 años Qué lindas Gafitas Te quiero Parcerito Parcera De verdad Mi querida Angelita Parcero acá en Colombia Es Eso viene Para los paisas Eso viene de Medellín Del parche El parche Es el grupo El parche El parcero Un integrante Del grupo Ella es mi parcerita Daniel González Un fuerte abrazo Hermano Sí, gafitas Tengo hace rato Para ver de cerca Mi esposa Se paró encima De estas Están medio De chuecas Ahí vamos Pero por ahí Tengo unas de repuesto A ver A ver Me voy a asustar Sí A México Hay que ir A México Hay que ir A conocer Mucha gente Espero que Me encuentro De los 500 mil Inscritos Al canal De Mahunter Nos podemos Conocer Hay mucho Parche Ahí por conocer Mucho coleccionista hardcore Hay en México Pero es impresionante Hay una hermandad Pero de la buena De la buena De la buena Muy chévere Muy pegados acá Ya va bajando De la audiencia Vamos en 21 ¿Se está escuchando bien? Es que no le puse micrófono Porque no sé Cómo funciona bien Este teléfono Con eso Tengo que bajar Una aplicación Y para el envío No sé si funcione ¿Alguien quiere saber algo Antes de irme? Porque No Pues yo no tengo afán La verdad Me gusta hablar con ustedes Comentar Me gusta más Mostrarles cosas La verdad Por ejemplo Vean que extraño esto Acá la gente dice Que son coleccionistas De los Simpsons Ah pero es que Eso no lo colecciono Entonces coleccionan Más bien algo De los Simpsons Estos Los compré Dos lotes En una subasta Y veí el año pasado Y me gané Tres Cajas de estas Iguales Pero diferentes personajes Y me parecen Súper interesantes Es más Si no hago nada Con ellos Si no los vendo A mitad de año Para recoger fondos Los saco de la caja Vean esto Que jamás se va a abrir Y tengo más cosas De legua en caja Que se van a quedar así Este fue un regalo De navidad De Juan Camilo Mariño Parra Primo Saludos a tu hermano Tú no ves nunca esto Pero bueno Marvin si se despide Chao hermano Suerte Marvin Gracias por todo Se escucha Pelos Gracias Viejo César ¿Debería venir Cuando Rodrigo llegue? Si claro Claro Carmen Esa es la promesa Que le tengo Al Mahonte Hay que conocer A Máximo A Vero Hay que conocer A La tribu Macías A José Palacios A Almiranda Barraza A Beto Su esposo A Natalia Un besote Y un saludo A la niña De Esmeralda Más verde Todavía voy bajando Los años Ella sí Qué chiqui Aníbal Marte Hermano Me puedes mostrar El chef El chef De los Simpsons El chef De los Simpsons Hermano ¿Cuál es el chef De los Simpsons? Tiene cocinera Y es este blister Que está acá Y es que Los que vienen En diorama No vienen En blister Pero Ay ya Ven Fíjate Este Luigi Ahí está Biomater Recuerde que Esta colección En blister La tengo completa Bueno La tenía completa Entonces Ahí está el chef Espero que este sea Este es un accesorio Que tengo adicional Que son difíciles De conseguir Ahí les cuento Y ahí les mostré Si alguien quiere ver Algo más Me diga Ahorita ponemos esto Porque me voy a enredar Ahí A ver Eh Listo Ahí está el chef Alexa Algao ¿Cómo estás? Muy buenas noches Con la visión tan genial Que tienes Muchas gracias Alexa Tienes cositas De Sí Pero de Martian Martian Hunter ¿Sí? De los superhéroes Aclárame si es esa Alexa Porfa El chef Del Gordo Italiano Si ya lo mostré Harvey Mondragón Hermano Harvey Un fuerte abrazo Ojalá nos reunamos Esmeratribu Y usted Wow Sí Sí Esa es la idea Esa es la idea De reunirnos Bueno Si alguien quiere Que le muestre Algo rápido A mi colección Que tenga acá A la mano Me cuenta Eh Y miramos A ver Que Oiga Esto se ve Muy bien Acá Ojalá Cuando lo guarde Quede así Eh Venga a ver Que más está por ahí Son 16 personas Vamos quedando menos Eh Bueno Ahora sí Los dejo descansar No siento más Por hoy Oiga Esto es una nota Oiga ¿Saben qué les cuento? Que mañana lunes Por la tarde La tarea es que tengo que abrir Todos los dioramas Todos los dioramas Que tienen batería Y sacarle la pila Porque ya llevan Muchos años con eso Y puede que suene Pero la La batería puede estar Sulfatada Marvin Mar Marvin el marciano Mándame una Alexa Mándame una foto Por Por messenger Mándame una foto Por messenger Como dice Esmeralda Barraza Se lo robo Por messenger Y miramos ese tema ¿Listo? Bueno Andrés Albolea Están llegando todos Como por tandas Ese maciente Siempre está pegado Tú sigues Yo te estoy acompañando Con una tostadora De ceviche De camas Uy Que rico Ustedes No Los que no conocen La gastronomía De México Es una vaina La locura De verdad Es una vaina Súper Súper Pero impresionante Venga a ver Que más Venga a ver Si cogemos Venga Vamos a meter Por otro lado Acá A ver Me metí Por donde no es A ver Por la aplicación Y miramos A ver Miremos comentarios A ver Por este Ah Pero si no Lo pongo en vivo Vea pues No se ve Comentar A ver Quienes han comentado Nada Todo sigue igual Porfa Si Alexa Mándalo Luis Carlos Lo está viendo Vamos a ver Quien es Luis Carlos A ver si lo puedo ver acá No lo puedo ver acá Bueno Nadie dijo más Nadie Quiere ver nada más Listo Eso fue todo Los dejo descansar Marvin el marciano Creo si Germán Pero no se cual es No lo ubico No lo ubico Ustedes saben que con los nombres soy Pero re pésimo Re pésimo Por eso dicen que no Nuevo coleccionador Porque no se Esteban Dolope Ese es una aminencia En Cali Coleccionista de terror Es el terror De los vendedores Oiga Venga Los pido acá en Bogotá Para vernos con Liz Uy si Marvin Podrías llegar Al DF Es que Ese va a estar Va a estar Va a estar loco Ve acá me escribió Alexa Vamos a ver cual es Que me mande la foto Y buscamos la figura Si la tengo Voy y la busco Porque es que recuerden Que yo tengo este cuarto Que era el estudio Ahí está el computador La impresora Y eso va a hablar de ahí De ahí para arriba Son pez Lego Star Wars Los homies Ya hay harto pez Hay harto pez Allá arriba Bueno Esperemos que me conteste Alexa Acá está Francisco Latte La gracias amigo En lo que se te acomode Madurar Irte a visitar Te llevo un objeto Este Francisco Si no estoy mal Es el vive en Venezuela Él me está escribiendo Por Messenger Grábe lo de Lo de México Venga le escribimos al man Un abrazo Un abrazo Estoy en vivo Por si de pronto se quiere animar Ah Ya sé cual es Uy creo que tengo uno Espérate Lo busco Porque ese creo que está Están de bueno Tengo uno solo Tengo uno solo Y está por acá O está por acá No está en el otro cuarto Y en eso si me demoro Es que No lo pasé para el otro cuarto Y me da pena Dejarlos solos Pero yo tengo uno solo Yo te mando la fotito Si es Martian Es violento un personaje Y acá no lo tengo en pez Ven miramos Así está en pez No recuerdo haberlo tenido en pez Pero pues miremos Por acá Ya para despedirme Que descanse No No me suena en pez Pero sí sé que sí viene En figura pez No, no lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No, no, no Ahorita que me despido Les muestro Que estoy buscando Porque No, es que en el otro cuarto Pensé que lo tenía acá Y era más fácil Pero no los quiero dejar Solo sino Ahí sí me quedo solo Y en pez Seguro que está en pez La verdad Pero acá no Por acá no lo veo Y allá arriba no está Pero pues Lo voy a tener de tarea Te lo debo a Alexa Seguro que sí Entonces viste seguida De ti Gracias al grupo de A Helman Un fuerte abrazo Gracias a él En el grupo de consolas y controles Pues he estado como publicando Un poco más este cuento Mi idea es compartir Mi idea es ayudar a los pequeños coleccionistas Que quieren arrancar con este cuento La verdad Es chévere Este cuento es muy chévere Coleccionar sin reglas Es buenísimo Barri Macías Abrazo enorme Desde México Para todos los Tandermaster Por ahí me está escribiendo Alguien Al Espérate A ver si alcanzo a ver Un momento Que dice ahí Me escriben al Messenger Pero no No puedo No puedo verlo ahorita acá Bueno Listo Ahí le estoy dando like A lo que ya leí Alexa le devolver El El Martian Claro Vea Sí Hermano Muchas gracias A ver Que más me falta Creo que eso ya es todo Gabriel Zuleta Juan Sebastián Prada Marvin Laurita López El Loco Alex La Tremenda Carmen Y su Niña Espectacular Tania Esmerita Barraza Aníbal Mattel Santita Cavier Es que bueno fue tenerte por acá Estelita creo que se lo dice Fue Ya te puso Ya te puso el dibujo del Marciano Sí Martian Sí 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 Bueno Que me cayó Me hicieron reír mucho con eso Bueno Natalia Yo creo que esta semana nos vemos Paso por los DVDs Alejo Alejo es la única persona que Es coleccionista Pero pues es de Colombia Bien Cali Ha estado en mi casa ya dos veces Semana repetí dos veces Estelita dice que esto parece un almacén Sí Para algunos Anticoleccionistas que dicen que solo puede coleccionar uno así así Que piensan que coleccionar en blister Está mal Pues yo me puedo dar el lujo de coleccionar de las dos formas La verdad Uy Fernando Cabalén hermano que chévere Virginia de Estados Unidos Que nota Me puedo dar el lujo de coleccionar de las dos formas Ya les voy a mostrar Ya les voy a mostrar Como es la vaina por acá Creo que ya estamos No sé si me falta alguien por saludar O más Leonardo Ya Vean Vean como es el cuento Vamos a ver A ver algo rápido antes de irme Que no me cueste el trabajo Hacerlo Por ejemplo Lu El policía Ahí lo están viendo Lo tengo Así Me doy ese lujo De tenerlo así Y así Ahora Completé esta 96 figuras Ahora la tarea es completar las sueltas Eso es el cuento Ahorita ponemos Listo Bueno Me voy Los dejo descansar Ahora sí Terminé de pasarla de lujo la verdad Cada vez somos menos Entonces Esmeralda dice que por qué me quiero ir Ya O más Leonardo Gracias Yo también tengo un Embrice ya abierto Claro Claro Cada uno Colecciona como quiera El coleccionismo no tiene reglas No puede tenerlas porque Eso es limitar Limitar a las personas No veo la necesidad Por qué limitarse con algo que Que es libre Que es un tema libre El coleccionismo no es un tema libre Por ahí Conocí a alguien que coleccionaba ceniceros Y Pues la locura Y foforitos Y briques En fin Beto plata hermano Que man Man full vendedor Man Me compró ahorita la solución Espero que Te haya dado buenos Resultados Y si sea realmente Lo que yo digo La solución La verdad Listo No es que yo me quiera ir Freddy Acosta hermano Chévere Gracias por estar acá Y Ah Quedé ahí con Con eso del martín Lo tengo que buscar En el otro lado Pero es que de pronto Me demoro Y no los quiero dejar solos Y ya Y ya somos pocos No pero es que no lo veo arriba Bueno listo Ahorita les muestro Antes de irme Lo que tengo allá arriba John Silva Fuerte abrazo Gracias por estar Curioceando acá Este cuento Eh Los Me dice Freddy Acosta Hola Luqui Los blisters Los guardas O los tiras No es que yo no destapo nada Yo Eh Cuando Cuando consigo las figuras Luz O sueltas Están usadas Bienes en blister Solo Solo abierto una Que es de una bailarina Que está por acá arriba Que el blister Estaba muy vuelto nada Y Pues me di el lujo De Uy vean eso Me di el lujo De De abrirla Entonces la tengo suelta La verdad Pero no Yo no abro nada De eso Les digo tarea Acá se cayó esto Ahí ya les comparto Esto es de Marfarlene Cuando tenía la licencia Ellos tienen pocos Simpsons Pero son costosos Son muy buenos Eso es muy bueno Bueno Ya tengo tarea ahí Bueno Entonces Laurita Fuerte abrazo Un besote Que si tienes Barbies Para Freddy Acosta Tengo una Barbie Está en el otro cuarto Me la regaló El viejo El viejo El viejo Él era de las pulgas Ahora trabaja en otra cosa Saludos viejo José Él una vez me dijo Tiene muñecas Y le dije que no Me regaló una Barbie Si tengo Barbies Venga Venga esta nota Se cayó Se cayó Se cayó Harto Es que acá Cuando A pesar de que De acá Los pez También les pongo Las laminitas Eso es un Aliciente La verdad Se cayeron Vea Uno Dos Tres Cuatro Seis Ocho Diez Doce figuras De un solo Totazo Ahí para que sepan Venga A ver Acomodo esto Y me voy A ver Que Esmeralda Barraza No se si vendiste La granja Al fin De verdad Si pensé Todas las intenciones De que armé Con la granja Pero realmente Es imposible Traer eso En una maleta Y pues Muy buen precio La verdad No se si la vendiste Bueno acá Uy se cayeron más Se cayeron Como 20 pesos Esta semana Voy a empezarlos A Poner de Ponerles Basecitas La verdad Para que cuando se caiga No sea tan trágica La vaina Bueno Eso tiene un delay Un delay es cuando La imagen Llega después Eh José Zapata Hermano Dios José Que más Eh Germán Sánchez Fuerte saludo Freddy Que si Llenó tus expectativas La respuesta Ahorita les muestro Un poco De De lo que tengo Suelto De los Simpsons Venga a ver si Eso no sé Si se desconecta Michael John Sam Karin Sim Karin Les muestro Lo que son los blisters Lo que son los Simpsons sueltos Es esto Esos son Los Simpsons sueltos Y esta es la pared Bueno ahí están los huecos Porque he quitado De los Simpsons en blister Eso es todo Estos son los de NECA Pero bueno La idea es saludarlos Me distraigo ahí Ustedes me distraen Pero bueno Se les dio gusto ahí A los que querían ver un poco De los Simpsons Si mi Lupis Ya lo vendí Ya la mandé el viernes Ah chévere Ese Homero Mafarlén Está del putas Dice Freddy Si Mafarlén Sacó muy buenas cosas Entre esas La máquina Cuando Homero Va al infierno Ah venga Acá me estoy viendo Cómo se ve Lo que acabo de hacer Va a ser chévere La primera vez Que hago esto La verdad Bueno Estuvo interesante El ejercicio Alexa Delgado Que mata Bueno Ese es como Más o menos El El Uy Miguel Moreno Hermano ¿Cómo va todo? ¿Cómo le fue con el producto? No me ha dicho Gracias por estar acá Hermano Una gran colaboración De tu parte La verdad Un corazón Muy grande Con este man Pues no sé Listo ¿Qué les cuento? ¿Qué les muestro? ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren ver? ¿Cosas raras de los Simpsons? Ya les muestro esto Raros de los Simpsons Estas piezas son en metal Y son Nada fáciles de conseguir La verdad No sé si son costosas o no Pero pues Es la familia En En metal Esta acá venía Con esta cuerdita Me imagino que la persona Que la vendió La vendió así Es de una marca Que es Rocket User USA No La desconozco Total Nunca he abierto Esta caja La verdad La voy a abrir Porque venía abierta Ah Que nota Uy Que nota Esta muy pupi Esta muy chévere Que nota Compartir con ustedes Que bueno Uy Esto está demasiado El humo No debería cogerla Con los dedos Porque La grasa De los dedos Daña la pintura De las figuras Ve que nota Chévere Y el empaque Está brutal O no Está violento Ya les leo Más vainas Si esta cuerdita Venía ahí Vamos a dejarla así Ingenioso Ahí está Ahí está Uno de los tips Para los que utilizamos Las figuras en caja Y no las sacamos De la caja Ahí está Un buen tipcito No daña nada Lo único es que Hay que abrir la caja Y ya Uy no Si daña así Porque pesa mucho Y va cortando la caja Bueno Ahí les voy Compartiendo Vamos a leer Un poco más A ver acá Perdón por la palabra Pero una putería El producto Bueno Bien Chévere Tus ojos azules Uribe Felipe Hermano Ese es otro Detalle violento No me regaló Una figura No recuerdo Ahorita el nombre Eso está Ni en el otro cuarto Ni en este Está en el corredor Del apartamento Viejurí de Felipe Chévere Guantes Por el material Y la grasa Si Tengo que Si Cometí un error Ahorita limpio Eso Comandor Rentería Saludos Comandor Si Carmencita Acá están Tus ojitos azules Digo que son verdes Pero pues Bueno Son azules Hay 13 personas Todavía viéndome Qué chévere Tenerlos por acá La verdad Ya muchos se han ido Pero pues bueno Espero que les haya gustado El envío Que haya sido De todo el agrado De ustedes La verdad Se hace con mucho cariño La verdad Ah vea Cuando hace lluvia de lights Nunca había visto eso Qué nota Es interesante Vea El producto cumple con lo dicho MK Deme su reacción Que me va a mandar Un regalo Ahorita se la mandó Miguel Por más Y el hermano ¿Cómo fue la Voy a contar Cómo fue la forma De ayudarme Miguel Moreno Muy fácil Y muy simple El hermano Me compró un producto Sino me compró Dos productos Es demasiado Demasiado Hasta para una colección Tan grande Como la mía Por colaborarme Y fuera de eso Hice un donativo Para que yo pudiera traer Una cajita Que estaba Donde estelita La gente del pulguero Esa fue una forma De colaborarme Le agradezco Enormemente Si Si hay mucha gente Que hay mucho regalito Por ahí pendiente Pero pues yo sé Que el tema del envío El tema de que lo piensan mucho Piensan que yo tengo de todo Pero pues faltan muchas cosas La verdad Tengo Yo creo que el 5% Esto es lo que yo quiero tener Y mi sueño Es como el de muchos coleccionistas Tener un museo Algún día Espero que se pueda Para que Queden sin la intriga Cuando yo digo Que estoy buscando acá Ya les muestro Que estoy buscando Es acá Esto es la colección de pez Por ahí está Marvel Easy Comics Esto es Cuando digo que es Lego Es algo de Lego Un poquito de Lego Acá hay más blister De pez Por acá los homies Reguerito Vario Day 3 Si me falta Esa colección Me falta solo una figura Y se quedaría La segunda Que completo Y la figura Más cotizada De esta colección Diría yo Los super campeones Bueno listo Venga Vuelvo y cuadro Esta vaina Que me quede más o menos Donde estaba Esta vaina se alargó Yo estoy en mi cuento Feliz y contento Para eso estamos Gracias Miguel Daniel Rosales Un fuerte abrazo hermano Ahora estoy viendo Que fue lo que les mostré Acá se ve muy bien Se ve súper bien Esos cables Que se ven Son los del modem Limpiar el polvo Eso es Ustedes ni se lo imaginan Nadie me envidia Nadie me envidia Eso La verdad Ah el gato Félix Vean Vean que bueno Interesante Interesante Eso Bueno Gracias a todos Por estar acá La verdad Ese cariño Que es mutuo Con todos Que bueno Poderlo compartir Creo que Prim Bridget Garzon Saludó y se fue Y me amenazó Con montármela Pero El problema es De tu esposo Yo me voy a tatuar Claro que me voy a tatuar Y lo que hemos diseñado Está Pero pues Quiero ver el borrador Porque entonces Que hacemos Para llegarme a sentarme Allá A hacer la tarea Pues Pink Lo siento Vea José León Llegó El man Que está En el gimnasio El man Hace Harto Si César Esos super campeones Si Cuesta Un billetico El día Que los quise vender No Me eché Para atrás Fabio Sabe que hablo Es una muy Muy buena oferta Pero Pero no Es que conseguir Es un problema De verdad José León Es otro Que tiene Es youtuber Él tiene Un canal De Como el de Oslak El mexicano Saludos a Oslak Que sé que no me estás viendo Pero un saludo De Cosas Paranormales Escríbeme José Cuál es tu canal Y lo leemos acá Te queremos Milupis Y es medio También te quiero mucho A ti Y a tu familia Muchísimo Además que La colonia mexicana Se porta Demasiado bien Conmigo La verdad Es Es impresionante Es impresionante La gente mexicana Como Tony García Rodrigo Dordugna Bere José Palacios Barry Macías Uy Hay Hay Natalia Hay un parche Ahí Violento 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 No recuerdo los nombres Si estuvieran acá Los nombraba Porque la verdad Son Es Es Mucha gente Es Muchísima gente Bueno Venga a ver Qué pasa por acá Dira Marcela Garzón Vi Qué opinaste Ella Full fan Seguidora mía Saludos a tus hijos Dira Marcela Bueno Los voy a dejar descansar Ahora sí Yo ya recogí Parte del reguero Ahorita pongo Mis figuritas Donde están Venga a ver Abrimos por acá Cerramos todo Y abrimos ya Para despedirme Ahora sí Por ahí veo que están escribiendo Venga a ver Qué escriben Actividad paranormal Actividad paranormal Es interesante Él es coleccionista también Chévere Saludos desde Las Vegas Hoy Comando Rentería Hermano Las Vegas Una ciudad a la cual quiero ir La ciudad al pecado Vamos a ver Vamos a ver Porque es que el dólar Está Tienas Omar Leonardo Cuando ustedes me dan ánimo A seguir mi colección Que por el momento Que por el momento la tengo Para Omar Eso se puede Cuando quieras Cuando tengas el dinero El espacio El tiempo Lo importante es No pierdas ese Espíritu de coleccionista Que es más importante Que tener figuras La verdad Uy el compa López Papá Hermano Que dice el compa López No vuelto a ver tus en vivos Veo cosas interesantes ¿Cuál es la figura más querida de todas? Uy Miguel El hombre nuclear está allá Me recuerda mucho mi infancia Hay muchas figuras Que los regalos son impresionantes Como quiero yo los regalos No me importa si costó un peso O costó 10 mil 15 mil 20 mil 30 mil pesos Las camisetas que me han regalado La verdad Quiero más Lo que me han regalado Que lo que he comprado De verdad es impresionante Me pego mucho de esos Acá dice Germán Que grande México Lindas personas Fernán Cabalén Dejémoslo del paranormal Quieto De pronto En un envío Empiezan esos Simpson A caminar Sería bueno Hola mi compita ¿Cómo estás? Saludos a la querida Esma A A compa Y compa Salud a la tremenda William Alberto Está por acá todavía Compa Salud a Esme Está Johan Fidel Juan Excelente vendedor ¿Cómo vas viejo Johan? Miguel Rimari La gente entra y sale Estoy viendo que entran y salen De pronto Curosean Vuelven y se van Eh Listos Me empiezo a despedir Ya llevamos Una hora Son las nueve de la noche Wow No pensé que fuera a ser tan largo La verdad pensé que iba a ser Un saludo corto Y eso iba a ser todo La verdad no pensé que iba a ser así Eh Michelangas Moto Un fuerte abrazo hermano Si estás por ahí Se te quiere mucho Pero mucho Eh Listos Espero que no me haya faltado nadie Eh Si me faltó alguien me dicen Y los saludo Eh Si Compa El compa López está desaparecido Eh Mañana por la noche Lunas O sea que Marvin Ah Marvin se acostó pendiente El compa Compa me compartes O enmeralda me compartes Porfa Para ver con que sale el compa Eh Buenas noches comunidad Y buena semana para todos Que tengan un excelente lunes Los lunes son tenaz Uy por acá se apareció Andrés Julián Mesa Fuerte abrazo Eh Síguele Ya llevamos una hora Si no preguntan Que más les cuento La verdad La verdad Mucha gente que mañana Trabaja Hoy Hoy es Los domingos son como Medio depresivos Como jartos Pero Pero pues están los domingos Ahí Ahí le hacemos Bueno Eso es todo por ahora No se cortó esto No se cayó Espero les haya gustado De ustedes depende Que haga más envíos o no Puede ser los domingos A las ocho de la noche Me cuentan Si hay coro Como hoy Se hace Si no pues Lo pueden ver Eh Después Lo ven con calma ¿Cuál es la figura De los Simpsons más rara? No Pues Es esta Que solo la vi En un capítulo De YouTube Y descubrí hoy La verdad Que Las descontinuaron Playmate Las descontinuó Por eso es tan difícil De conseguir Y el compañero Que es el del capítulo De los Simpsons En que Homero Pierde la casa Y la apuesta Al manda el circo Que si tira La ula Y rencesta La chimenea Se queda con la casa Esta y otra Y Jerenías Springfield Pues estamos hablando De una figura De Doscientos Doscientos cincuenta dólares A veces nueva A veces usada Hace poco Vi una subasta De cien dólares Cien dólares Son trescientos Y pico Mil de pesos Mal contados Y era una subasta No se en cuanto quedó Esas tres Homero Diablo No he dicho La verdad es que Son Yo pensé Que esta era La más costosa Esta estoy hablando De cincuenta dólares Pero pues resulta Que hay más Más costosas Más difíciles Estas Les voy a mostrar Una figura rara De los Simpsons Ya que estoy por acá Los Opticisus De Manjula Y Apu Estas son figuras Que muy raramente Las verán Como fácil O figuras Completas Como esta No son Fáciles de conseguir Y menos en este estado Ustedes ven Que todos mis blisters Están De lujo Al cien Les voy a mostrar La última Que es La voy a mostrar Porque es la única Que está espichado El blister No se como se dirá En otros países Oprimido Y pues la compré Así porque Porque no se conseguía Más Pero lo más seguro Es que La compré Otra vez Si Dios me da Licencia Y Dios me va a dar Licencia Téngalo Por seguro Esta si creo Que se puede poner De una vez Porque está fácil Ok Listo Bueno Espero que les haya gustado Ah estoy viendo Como se ve Se ve lindo Para que Eso sigan Con las transmisiones Bueno Felipe Claro que si hermano La que más Demoraste en conseguir Fue Este Homero Diablo Fue la más jodida Porque Porque Por el precio Me costó 50 dólares Allá Y pues esto No se vino Caminando Felipe Pero En este momento La más difícil Es Jeremia Es Springfield Y esos dos personajes Que están ahí Que ahorita no recuerdo El nombre Le gusta más Coleccionar Simpson Carmencita Es que Los Simpson El premio Terminó De hacerlos En el 2014 Esta línea Entonces Averigüe Son 16 series Cada una De 6 figuras Entonces 96 figuras Por ejemplo Acá arrancamos Con la serie Vamos a coger La serie 8 Son 3 Y 3 Son 6 Ahí se acaba Esa es una serie Abajo va La serie 9 10 Y así sucesivamente Por ahí hay unos dioramas Por eso Por eso Resolví hacerla Porque sabía Que tenía un límite Y le iba a conseguir Fueron más de Año y medio De compras Estar pegado A ebay Ese fue el cuento Y Marvin Volvió Ah bueno Marvin seguramente Estaba ocupado Yo no vi Lo que sacaste Pero Esmeralda Dime Que te perdiste Las tengo Todas Acá afuera Figuras Raras Difíciles De conseguir La verdad El coleccionista Que yo conozco De los Simpsons Colecciona Solo Bart Homero Y figuras así La verdad Croce el payaso Esto es una figura Rara Esa la Compleo En Estados Unidos Pastillé Dos P's Es una Colección Cúntica Pero pues Solo conseguí Dos P's Es como Llaverito Homero Ya Y trae los dulces Y todo Homero Y a Bart La verdad Yo no le sé Mucho Si Si Omar Cuando las series Tienen un límite Por eso me metí A A coleccionarlas Sabía que eran 96 Figuras Lo mismo Los dioramas Tampoco son muchos De pronto Estoy hablando Con alguien Que no sabe De diorama Les voy a mostrar Que es un diorama Un diorama Es esto Acá Celebrando El 2003 Estas figuras Tienen sonidos Pues la figura No va al escenario Pero esta no debe Tener pilas Y no las tiene La verdad Entonces es como Esto el tema Y los dioramas No son muchos Tampoco Son malas variantes Por ejemplo Vean acá Que está en la mano Una figura No tan fácil Pero no es tan cara Sino la gente No colecciona Como este tema O Les voy a compartir Esto Este personaje Solo para los que Vemos la serie Hay que estudiar Mucho Para aprender Esta vaina Porque la verdad Yo con lo que No marco Los nombres Si Es súper complicado Y no todos Los personajes Vienen en En blister Hay algunos Que solo vienen En Por ejemplo Profesor Skinner Solo viene En diorama En el salón No viene suelto Creo que este Todavía tiene pilas Tengo que sacarlo Lo chistoso Es que se supone Que para que abre El personal Tiene que ir puesto En el diorama Entonces Cosa que Es mentiras No se necesita Extrañamente Este diorama Me lo regaló Socorro El diorama Viene para Tres figuras Y sobra una No sé cuál De las tres Sobra Pero pues Esa es Una de las Variantes de terror De los diorama Lo de los diorama Se puede completar Yo por lo general No los colecciono así Porque pues No los puedo Tener espacio Para eso Pero Pero bueno Se tiene Regalo Regalo Bienvenidos Los regalos Todos los que quieran Regalar Se les recibe Acá Bueno Entonces Volvió José Palacios Hermano Hay que trabajar Hay que trabajar Para vivir Y para tener Sus cosas La tremenda Carmen Sigue por acá Marvin Ah Marvin Tiene el cumpleaños De mis hermanas Saludos a sus hermanas Esmeraldita Sigue firme Acá Yo sé que Llegaste tarde Por eso que Omar Leonardo Amó Amó Cuando se hizo La dirigida La cirugía Sí Claro Esa es Gente que sabe Bueno Yo no que sabe Que ve los capítulos Completos No Envíos Depende De cuánta gente Haya Hacemos envíos Los domingos Y les comparto Más de mi colección Venga A ver Les muestro Eh Ah Venga A ver Les muestro Uy Es que sí Acá sí Acá sí Me enredo Porque está Venga Otro diagrama Ese que está A la mano Venga A ver Sin caerme Sí Ok Homero En el espacio Acá en Bogotá Está haciendo un frío Tenaz Para los que vivimos Acá en Bogotá Y estoy sudando Este es un buen blister Este es un muy buen blister O de pronto Venga Les comparto Este Esta señora A ver si me provoca Levantarla A ti La mamá De Skinner La verdad Oiga Ha sido chévere Como este Envío Interactivo Interactivo ¿Saben qué Si quería hacer El envío De la casa De Lego Y de la tienda De Lego De los Simpsons José Sí Claro Primero el trabajo Primero todo Hay que hacer eso Y por favor Esto de los Simpsons Me está gustando Carmen Lo de los Simpsons Es muy interesante Hay muchas cosas Por descubrir Por saber Por ver Venga a ver Si esto no se me cae Nada más Dicho y hecho Venga a ver Esto es uno Del aniversario De los 20 años O sea hace 10 años atrás Tengo dos packs Son 10 figuras Estas figuras Si solo Únicamente Vienen acá Es más Tienen la licencia De los Simpsons Del 2009 Pero lo hace Una fábrica Que se llama The Promotion Factory Ahí les dejo Esa inquietud Y se me cayó Ahí Una lata Me la regaló El señor Edgar Romero Vean que los regalitos Que chévere Creo que acá venían Unos interiores Unos boxes El más lo sacó Y me regaló Una lata Venga a ver Acomodamos un poquito Acá se cayó Maggi Simpson Ahí se cayeron Cinco figuras Ahí de chévere Esto es tenaz Pero bueno Sigamos Por acá Después les muestro La foto Porque esto Todavía no Me tiro En la cajita feliz Que me falta Les voy a Bueno Este es el diorama Más grande De los Simpsons Es el Bardemont Guapo Es tan súper Esmeralda La tremenda Carmen Que hermosura Andrés Ceballos Se está curioseando Me parece muy bien Andrés Ceballos El Conejo Parcero del colegio MH Gerato Un fuerte abrazo A tus hermanas A tu mamá Y a tus papás El Conejo Se te quiere mucho Y se te recuerda Wow Tremendo Todo lo de los Simpsons Si el mundo De los Simpsons Es Es Una nota Es solo De los Dioramas Los personajes Que vienen En los Dioramas No vienen En los Blisters Recuerden Solo vienen En los Dioramas O sea que Si lleven Uno de estos sueltos Pertenece a un Diorama Por ejemplo De las hermanas De March Una viene acá Y otra en Blister Casi me enloquezco Enséñame Trolls Y lo que pasa Es que Sabes que Me da miedo Que me mueva Al otro cuarto Y se caiga la señal Pero los voy a preparar En realidad Te voy a dar gusto El domingo entrante Y es que acá No tengo un solo troll El domingo entrante Saco los trolls ¿Te parece? Saco todos los trolls Que tengas Pues que tengo varios Y tengo otros en caja Y los que tenga en la caja Los saco Te va a dar gusto Es que me da miedo Que Que coso Pero espérate Si traigo un troll Ahí se le dio gusto A Miranda Mira Estos son raros Los pegué pues Porque se caían Este raro Ustedes de cuerda Y este es el típico Calato Como dirían en Perú En peloto Como diríamos En Colombia Y desnudo Como se debería decir Creo Ahí están Algunos de los trolls Que Pues que te comparto La verdad Oiga me fui Todo Me di el lujo Y es que me da miedo Que me vaya al otro cuarto Con el teléfono Y se corte esta vaina Me da pánico Y como arranque mal Vea Ahí se ve cuando no estoy Bien Ah bueno Pero fue rápido No se pueden quejar El tío Jerry Tío Hermano El tío Jerry Ya les había dicho Búsquelo El tío Jerry Jerry Toys Hacen los envíos Los miércoles Dos horas Se echó la última vez En el último miércoles Recuerden que yo estoy Llenos envíos De principio a fin Esa es mi política ¿No? Eso Eso Pues me toma mucho tiempo Pero pues Este cuento es así Me gusta estar Todo lo que hablan Y todo lo que dicen No quiere decir Que ustedes lo tengan que hacer Pero bueno Le mando un saludo Tan Uy Muy bueno Va a tener Con el tío Jerry Entonces El tío Jerry Ni no se pudo Creo que me estoy llamando Alguien Un segundo Es doña Natalia Se nota que no está Viéndole en vivo Me va a tocar escribirle Por acá un momento Le escribo a Natalia Para que no siga llamando Porque eso quiere decir Que se desconectó Vamos a ver si por acá Las coge Entonces Estamos con el tío Jerry Lo del tío Jerry Entonces el hace Los envíos los miércoles Es como las 10 de la noche De Colombia Me he ganado una rifa Con él Espero irla a recoger Un fuerte abrazo Tío Se le dio gusto A A Admiralda Barrasa Espérate A ver Ok Ok Ya miro Ya miro Bueno Ya miramos a ver Que fue lo que pasó Que fue lo que pasó Vean Me distraje Entonces Almeralda Le quedo bebiendo más troll Lo voy a hacer el otro Domingo Ahí está El tío Jerry El tío Jerry Me da mucho gusto Que te animaras A hacer envío Felicidades Tío Pues bueno Si tenía pereza Fran Boris Está por acá Esa es una colección Que tengo unas ganas De ver Porque no he visto Absolutamente nada Solo lo que compra Y ya Eso es como Como el tema Eh Dale Ponemos atención A ver Cómo te puedo solucionar Lo de la figura Natalia Vamos a ver Que Que pasa Es que me están vendiendo Una noticia Listo Ah ya Natan Muchas gracias Pero ahorita No puedo Pasas que Teo hizo unas publicaciones Hoy Teo es De Bagué Saludos a Teo Él se llama Edwin Eh Hizo unas publicaciones Y soy unas figuras Pero ahorita estoy bien Y esto con ustedes No puedo Distraerme más Y ahorita Hablo con Con Teo Sandra Max Saludos Eh Sandrita ¿Qué más? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va todo? Eh Listo Llevo una hora y pico En este cuento Venga A ver cuánto llevo Una hora y media O sea Son las nueve y media A ver No, 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 no Acá estoy Lo que pasa es que Ya les acabo de contar Teo Ya les muestro Quien es Teo Ahí rápidamente Les voy a mostrar Quien es Teo Veanlo acá Hoy El man está haciendo Publicaciones Él vende A muy buenos precios Entonces Natalia Está pendiente De algo por acá Que si les digo Me lo quitan Esto lo quiero Que es el payaso de Spawn A muy buen precio Para la gente de afuera Sería 10 dólares 12 dólares Y hoy está subiendo Hasta Funko Está subiendo de todo Entonces ese era el cuento ¿Listos? Eh Volvimos a la Normalidad Eh Saludos Viendo tu primer envío No, Sandrita He hecho más He hecho más Lo que pasa es que No me gusta hacerlo Porque Y eso que yo arranqué mal Se cayó Duré mientras que Me paré de allá A prender la cámara Y me senté acá Se fue la La señal Entonces pues no Rolando Mendoza Se conectó Saludos Rolando Un fuerte abrazo Es más que todo eso Bueno ya pienso Que les compartí Les expliqué Eh Ahora si me despido Los dejo descansar Que tengan una excelente semana Comando Rentería Fuerte abrazo Eh Que tengan un excelente Lunes mañana Que pereza Tengo muchas vainas Por hacer Eh Y toda la semana Bueno Eh Se les quiere Muchísimo 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 De nuevo Gracias por estar Acá Eh Jotali Del Manfranco Llegó a A A A A la despedida Él es Full coleccionista Hardcore De Star Wars Eh Bueno Bueno Ahora si Los dejo Viendo Guerra de Tronos Que lo terminen De ver A todos Por conectarse Que chévere Estoy desde las 8 Pegado acá Bolivia presente Por ahí Vi una cacería Bolivia violenta Ronaldo Mendoza Un fuerte abrazo Eh La próxima semana Hago un envío A esta hora Voy a mostrar Algo de trolls Para los que no conocen Los trolls Son estos personajes Y les mostraré Más figuritas Me escriben Que quieren ver De mi colección Y les comparto Un poco Ya hacemos El cierre De Domingo Eh Pues no tan aburrido Y no tan deprimente Eh A todos Se les quiere mucho No siendo más Ahora si me despido Chau Y claro que hay 17 personas Eh Ah Jerry Si Con el tío Jerry Habíamos hablado Él es de México Con el tío Jerry Habíamos hablado De los envíos Él hace envío Todos los miércoles Yo no era muy partidario De los envíos Por lo que se cae la señal Y bueno Eh Pero si Si chévere Chévere Poder compartir En vivo con ustedes Espero que Que así sea Entonces Eh Carmencita Mi tremenda Carmen Saludos a Tania Saludos a tu esposo El camarógrafo estrella Prefiero a tu hija Hasta el próximo viernes Eh Se les quiere mucho Muchas gracias Por estar acá Pero llevamos Hora y media En este cuento Hora y media Si Vamos para Hora y media Hora y veintiséis Eh Gillao Chávez Él es nuevo por acá Llegamos tarde Bueno Me escriben Que quieren ver De la colección Ya hablamos Sin hacer un unboxing Solo les voy a mostrar Después de estar en unboxing Voy a A Estamos en los 30 años De los Simpsons De pronto hago algo especial En este canal Para eso Y ya Fernando Cabalén Chao hermano Eh Con gusto hermano Con gusto La idea es Compartir con ustedes Los coleccionistas De corazón Eh Y que nos quedamos Este cuento La verdad Me hubiera gustado Que hubiera estado Sula portera Eh En septiembre Se cumplen los 30 años De los Simpsons Salió la primera Como En forma de serie Porque realmente Fue un poco más atrás Eh Cuando salieron Los primeros capítulos Que son unos personajes Feos Que por acá los tengo Pero pues después Hablamos de eso ¿Les parece? Eh Listo Omar Chao Te cuidas hermano Sandra Con los envivos Podemos estar En el chisme Chisme Pero claro Claro Sandrita Pero no lo dudes Dillao Chávez Un saludo desde México La gente de México Es impresionante 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 Me hubiera gustado Que Hubiera gente El Salvador Que hubiera más gente El Salvador Que hubiera más gente De Guatemala Que hubiera más gente De Nicaragua Que hubiera más gente De Chile A parte de Chester Más gente de Argentina Aparte de Juan Sebastián Prada Eh Que hubiera más gente La verdad Eh Chévere hacer un envío Con harta gente Meterle bien la ficha A esto ¿Se congeló? No ¿Se congeló Fá acá? Un momento Venga Vuelve y me conecto Ah no Se congeló Fá acá Veo que Sebastián Guti Está viendo Sebastián Eh De Colombia Hermano Un fuerte abrazo Violento vendedor Violentas figuras Pero pues De esa línea En este momento No estoy comprando Pero tiene muy buenos Precios y cosas chéveres Eh Listo El parche mexicano Presente Ahora sí Me despido Los dejo descansar Hasta el próximo domingo Eh Espero sus comentarios A ver que hacemos El próximo domingo Ya les dije Que es domingo de troll Porque le voy a dar Eh Gusto a mi fan Número uno Es México Eh Que se llama Esmeralda Barrasa Con el juguetero De la ESMI Tiene 500 mil 500 mil 500 suscriptores Va muy bien Que nota Espero que todos Los que Hacemos algo en Youtube Tengamos el apoyo De ustedes Pues para poder Eh Ir creciendo Poder Eh Eh Porque no Ganar un billete Esto es una inversión Muy 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 grande Que cuando uno la va a vender Se da cuenta Que no es una inversión A no ser que tenga Figuras en caja O muy costosas Y yo no compro Cosas costosas Porque prefiero tener Dos o tres figuras Más de mi gusto Que por eso No estar sufriendo Por una figura Realmente es el tema Eh Eso es realmente Lo que pasa La única línea Fue la de los Simpson 96 blisters Ya lo había dicho Eh La de Dick Tracy Me falta solo una figura Y acabo Nunca la he visto Solo la he visto En internet Entonces Ese es como el tema Eh Ya casi se viene la semana Con los en vivo Si Está El miércoles El tío Jerry El jueves Max Hunter Los viernes La tremenda Carmen El sábado descansan Los domingos A veces los hace la Esme Que Esme no tiene un día Ni un horario Estaba Red la colección Búsquelo Excelente coleccionista El man si tiene líneas Eh Y ya Ese es como Como la gente Con los en vivo José León dice Excelente Eh Excelente Me pude divertir un rato Quiero mirar Si tienes extraterrestres Que salen de los Simpson No Los tengo José Te los voy a mostrar De afán Pero no son los Eh Son los de Mcdonald Codo Y Hank En esta versión Del burger Le doy gusto A José León Esos son los extraterrestres Y solo tengo uno El otro no está No lo tengo Pero no sé Si solo venía uno Eh Sandrita Max Gracias por estar acá Y si Todos somos Hunter Todos somos cazadores A la hora del té Querramos o no querramos Eh Listo señores Ahora si los dejo Que estén muy bien Chao Se cuidan Hasta el próximo domingo Eh Las próximas Caitas felices Van a estar un poco mejor Son menos cosas Toca pequeñas Pero He mejorado un poco En el tema de la cámara Para que lo tengan en cuenta Eh De nada José Eso es todo Chao Se cuidan Se les quede mucho Y hasta la próxima Ok Gracias.